Hola, hoy les enseñaré a preparar una beneficiosa mascarilla para el crecimiento del cabello, detiene la caída, regula el pH de nuestro cabello para favorecer una limpieza profunda y combate los hongos los cuales causan el problemita de caspa en la raíz del cuero cabelludo. Sigan conmigo, acompáñenme hasta el final del video para que miren el paso a paso de la preparación de esta beneficiosa y magnífica mascarilla para fortalecer la raíz del cuero cabelludo activar el crecimiento y detener su caída. Acompáñenme para que ustedes sepan el paso a paso de la aplicación de esta maravillosa mascarilla y así puedan obtener resultados óptimos. Bienvenidos a mi canal tratamientos para el cabello con Nora, acompáñenme hasta el final de este video. Bueno chicas y chicos vamos a trabajar con la papa o patata como le llaman en muchas partes. Esta te ayuda a que el cabello crezca más rápido, así como a hidratar el cuero cabelludo, combate los hongos que causan la caspa, regula en el pH y favorece la limpieza profunda en el cabello. Además aporta mucho brillo extra a toda la melena. Ustedes saben que la cáscara de papa está cargada de vitaminas A, B6, C, D, E, las cuales fortalecen el crecimiento del pelo y son de las vitaminas que te ayudarán para que tu hebra capilar se fortalezca y no se quiebre. Bueno entonces como les comentaba la papa tiene muchos nutrientes los cuales son importantes ¿no? Contiene hierro, zinc, cobre, calcio, potasio, niacina, magnesio, minerales que tu pelo necesita para verse increíble todos los días. Empecemos nuestra preparación. Vamos a necesitar una papa grandecita como esta que tengo yo, bien lavadita, que esté limpia. Vamos a utilizar con su respectiva cáscara porque pues a mí me encanta trabajar con la cáscara. Esta mascarilla que vamos a realizar da mucha nutrición al cabello ¿no? Ayuda a eliminar el frizz y sobre todo las puntas abiertas. Lo que debemos hacer en la preparación es, vamos a empezar a cortar nuestra papa con cáscara y todo en trocitos pequeños. En trocitos pequeños, pues para favorecer ahora que pasemos al siguiente paso, sea mucho más fácil y efectiva la preparación. Bueno, aquí como ven estoy picando en trocitos pequeños. Bueno, chicas y chicos, aquí ya tenemos nuestra papa picada en trocitos pequeños. Vamos a proceder a llevarla a la licuadora para extraer el zumo o jugo de la papa papa. Acompáñenme si les está gustando esta mascarilla, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar, darme esos deditos arriba y sigan conmigo hasta el final de este vídeo porque aquí ya les voy a enseñar cómo va a quedar nuestra ideal mascarilla y el modo de aplicación. Bueno, chicas y chicos, continuamos. Después de pasar nuestra papa en trocitos, la pasamos por la licuadora. Ustedes pueden añadir muy poquita cantidad de agua, muy poquita cantidad de agua para que ayudemos a la licuadora a hacer su proceso. La batimos por, la dejamos licuar por dos segundos, tres segundos y luego entonces vamos a proceder a licuarla. Ustedes se pueden ayudar con un colador de estos, sí, con una cucharita para, como ustedes saben a mí me gusta trabajar muchísimo con el pañito. Entonces, en este caso voy a utilizar el pañito, echamos una cantidad de nuestro zumo de papa, porque así queda nuestro zumo más, más limpio. Miren cómo va quedando, entonces acabemos de echarlo todo, todito, todo. Miren cómo va saliendo el zumo de nuestra papa. Ese quedó pues de ese colorcito más café porque pues yo trabajo con la con la cáscara, ¿no? Las personas que no quieran trabajar pues con la cáscara lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero pues deben tener en cuenta que en la cáscara hay muchos minerales los cuales son beneficiosos para fortalecer nuestra raíz del cuero cabelludo, activar el crecimiento, detener la caída y combatir los hongos los cuales generan la caspa. Para las personas que tienen el cabello graso, no hay problema, esta mascarilla la pueden utilizar, ya que la cantidad de aceite que yo le voy a añadir es muy poca, entonces no hay ningún inconveniente, el cabello no queda grasoso, ¿vale? Bueno, luego de ya haber sacado el zumo correspondiente, aquí lo tienen, el zumo, zumo de papa. Vamos a proceder añadirle una cucharadita de aceite de coco. Como siempre les recomiendo, si no tienen aceite de coco ustedes pueden utilizar una cucharadita de aceite de oliva, pueden utilizar aceite de ricino, pueden utilizar aceite de mano de res, aceite de abacate, bueno pueden utilizar el aceite de su elección, el que más les guste. En este caso yo utilicé una cucharadita de aceite de coco, revolvemos muy bien, ¿sí? Para que se integren los dos componentes, el zumo de papa con el aceite de coco. Que ustedes saben que el aceite de coco también ayuda a fortalecer bastante la raíz del cuero cabelludo. Para activar ese crecimiento que necesitamos y sobre todo detener la caída, que es uno de los problemas que estamos presentando en estos momentos. Listo, después de revolver muy bien, que se hayan integrado todos los componentes, vamos a utilizar un atomizador. Este zumo de papa, si de pronto, en el momento que se lo apliquen, les queda, no hay necesidad que lo boten, usted lo puede refrigerar y guardarlo para una próxima aplicación. Este maravilloso zumo de papa, mirenlo, miren como queda espectacular. Bueno chicas y chicos, continuamos. Aquí les muestro entonces cómo finaliza la preparación de nuestra ideal y sorprendente, maravillosa, magnífica mascarilla de papa. Para detener la caída, fortalecer la raíz del cuero cabelludo, activar el crecimiento y combatir esos honguitos que nos generan la caspa. Vamos a seguir con el modo de aplicación. Ustedes se lo pueden aplicar en las noches, solamente en la raíz del cuero cabelludo. Utilizan un atomizador como el mío para que quede mucho más fácil la preparación. Sí, en la raíz del cuero cabelludo. Solo en la raíz, ¿vale? Se lo aplican en todo su cabello, utilizan un gorrito, perdón. Antes, cuando ya hayan aplicado muy bien esta mascarilla en la raíz del cuero cabelludo, no olviden hacerse un masaje mínimo 5 minutos, circular en la raíz del cuero cabelludo, ¿sí? Para activar esos folículos pilosos, ¿sí? Entonces, se hacen el masaje por 5 minutos mínimo, se colocan el gorrito, duermen con él toda la noche y al siguiente día proceden a lavarse su cabello como de costumbre. No olviden, por favor, utilizar siempre un shampoo sin sal ni parabenos, algo que sea muy natural. Para las personas que no quieran aplicárselo para las noches, se lo pueden aplicar en el día. Entonces, si hoy yo me voy a lavar mi cabello, entonces me lo aplico con una hora de anticipación, como les explico, en la raíz del cuero cabelludo. Solo en la raíz, ¿sí? Me hago mis masajes circulares, 5 minutos, me coloco mi gorrito, lo dejo actuar por una hora y luego procedo a lavarme mi cabello de manera normal. Ustedes deciden si se lo aplican solamente en la raíz para el fortalecimiento y detener la cabida, pero también se lo pueden aplicar en todo su cabello porque esta mascarilla de papa también ayuda a controlar el frizz y a sellar las puntas abiertas. Entonces, no solamente sirve para aplicárselo en la raíz del cuero cabelludo, lo pueden utilizar en todo su cabello para las personas que tengan ese cabello esponjado, que sufran de mucho frizz, que tengan las puntas abiertas. Entonces, lo pueden aplicar en todo su cabello, como siempre, utilizando su gorrito, sea en la noche o en el día. Espero les haya gustado de verdad esta maravillosa mascarilla de papa, la cual es muy beneficiosa, contiene muchos nutrientes, los cuales fortalecen de verdad nuestra hebra capilar. Ustedes saben que yo sufrí pérdida de cabello y gracias a estas espectaculares mascarillas caseras, lo cual nos brinda el campo, pude recuperar mi cabello. No olviden, por favor, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar, darme esos deditos arriba. Si quieren ver alguna otra mascarilla, espero verlo en los comentarios. Yo estoy subiendo contenido a diario para que tengamos un cabello fuerte y saludable. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.